Este es el tiempo que reúne todos los tiempos, un tiempo en el cual debemos reencontrarnos como seres humanos y unir nuestras voces para entablar un diálogo constructivo y propositivo. Nos toca vivir épocas de cambio y nos corresponde aceptar el compromiso y la responsabilidad de un nuevo comienzo. Es cierto, la historia maya, los más de cinco milenios de un legado imborrable se entretejen en el tiempo de los mayas de ayer y los mayas de hoy. Es tiempo de sumar, tiempo de alianzas, tiempo de recuperar lo bueno y las fortalezas de cada cultura para replicarlas en los espacios donde hagan falta. Gracias. Gracias. Gracias.